Y la verdad no me gustaría estar en sus zapatos, pues, porque está realmente defendiendo lo indefendible, porque lo que nos está diciendo el congresista Salvador en este momento es que el presidente no lee lo que firma y que cualquier funcionario, en este caso su funcionario, secretaria general, lo habría sorprendido. O sea, sería la secretaria general en este caso la que probablemente por orden sabe Dios de quién, o sea, habría que en este momento pensar quién está gobernando realmente el país, que haya redactado una resolución suprema de este tipo y que el presidente de todos los peruanos, a quien además mucha gente le ha creído, firma sin leer y le otorga este tipo de atribuciones a un asesor con pésimos antecedentes, porque además mínimo el presidente tiene que asumir la responsabilidad por no haber sido prolijo al momento de decir quiénes lo van a aconsejar.